Ahí por ahí ya está ondeando la bandera amarilla, otra carrera buena que se nos viene, mire, estamos en Enya California, aquí en la velocidad del camino, se llama en las carreras de autos de velocidad, mire, nosotros vamos con otra carrera, estamos en Enya California, Enya. Hoy sábado 8 de junio del año 2024, son las 10.7 de la noche, 10.7. Ya están preparando ahí por ahí los carros, ahí para que salgan. Y ya están preparando. , o like. . . . . . . . ¡Gracias! 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 Hasta que no saquen el otro carro ¡Vamos! Si prendió el carrito El amarillo No, ya se le anda apagando Ya mejor se salió Porque ya trae falla El carro blanco Por allá también ya no prendió Allá ya está La grúa lo está conectando Y acá está otro también Ahí van bajando Los vehículos Entre más, más Son menos Porque se descomponen Porque chocan Porque ya no funcionan Pero la carrera sigue, sigue Tiene que haber un ganador Un primer lugar Un segundo Un tercero Un cuarto Ahí está el banderín amarillo Que se acomoden Se acomoden Porque ahorita sigue Ya cuando empieza a ondear El banderín amarillo El banderín verde Digo Cuando empieza a ondear El banderín verde Es que ya la carrera Comienza Tiene que haber un montón de Tiene que haber un montón de Tiene que haber un montón de Ahí está, ya se terminó la carrera, Iri. Y pienso yo que ya va a ser la última carrera, porque ya la gente ya se está acomodando, Iri, ya la gente va a empezar a salir, Iri, ya la gente ya todos están empezando a recogerse, ya agarran sus cositas y vámonos, vámonos. Caminando y meando, porque ya nos vamos, ya da ambrita, da ambrita, y ya da sueño también. Pues ya, ya, ya se acabaron las carreras, ¿no? Pues tú sabes, está chido. Te digo que es una experiencia diferente, algo que no está acostumbrado uno a venir, yo nunca había venido a una carrera de carreras. Entonces, muy interesante, muy bonito, muy agradable, se siente la adrenalina. Ahí está por ahí, ahí está el ganador, Iri, ese del carrito blanco. Ese del carrito blanco, Iri, ese fue el ganador. Y aquí estamos en ENIAC, 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 CA-LIFORNIA, ENIAC, 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 CA-LIFORNIA. Hoy es un sábado 8 de junio del año 2014, son las 10, 16 de la noche, y pues ahí están las carritas. Ojalá que les haya gustado, un poquito, algo diferente de lo que grabamos, pero para mirar algo diferente, sentir una experiencia diferente. No, no, le digo que aquí también, aquí también se siente la adrenalina, algo diferente, no, los carros andan a alta velocidad y carros potentes, carros que tienen motores fuera de lo normal. Son motores más potentes para las carreras, Iri. Y luego, puro gabacho, oiga, puro gabacho. ¿Qué ando haciendo yo aquí? Pues ni yo mismo sé, pero aquí andamos echándole ganas, Iri. Para todo, para toda, para toda gente, Iri, este es un evento totalmente gabacho, Iri. Un evento totalmente gabacho, Iri. Y aquí está pegado, le digo que al remate aquí de ENIAC, ENIAC, CA-LIFORNIA. Yo vine a grabar al remate, pero aquí a un lado, está aquí este carril, carril para los carros de carreras. Y entonces por eso vine aquí. Y luego, pues coroan bien mal, bien barato, 20 dólares. Dije, ah, caro, pues está barato. Y por eso, por eso dije, me voy a quedar a ver el evento. Y está chingón, híjese, por 20 dólares, desde las 5 de la tarde hasta las 10. Desde las 5 de la tarde hasta las 10. 5 horas de puro emoción fuerte, pura adrenalina. Y también, también de tierra, porque ya está todo un polvado. Pero no le hace, valió la pena, valió la pena. Estuvo bueno, de todo modo me divertí, me la pasé bien. Ojalá que a usted también se le haya pasado bien. Y salió a toda la gente bonita que nos mira, eh, gracias. Gracias por apoyarnos, por hacernos sentirla. Ahí, que seamos ahí, que de sus favoritos ahí en su casa, eh. Gracias, le saludo a su compa, el Toto Segura, Cádiz de Enya, California. Un saludo para toda la raza de Michoacán, de Jalisco, Zacatecas, de México, los Chilangos. A toda la gente bonita que radica aquí en Enya, California. Le saludo acá a su compa, el Toto Segura, de los Merititos, los Aro, Jerez, Zacatecas, México. No nos aguitamos, eh. Aquí puro para adelante, mi compa. Entonces, no nos despedimos y nos viéramos en un próximo video, eh. Ahí le hacen like al video, lo comparten, suscriben a mi canal. Le apretan la campanita para que les llegue la notificación de un nuevo video. Ya se ha grabado en vivo y tiren paro mi recita. Recomiéndome con la raza. Díganle, el Toto Segura es el number one. Es el de los videos más perrones.